La mano con el puñe, la mano con el puñe, la mano con el puñe, wow Pasas, Yeti, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Edwards Y quien no sabe quién es Edwards, búscalo en Google porque es muy fácil Edwards consiste en defender tu huevo, que es el que está aquí, y romper el de los demás El huevo nos permite regenerar cada vez que nos matan Y si nos rompen el huevo nos podremos regenerar, ya, yo creo que está más o menos bien explicado ¿Qué pasó? Y no, y huye, huye Y no, acá hay un hacker, acá hay un hacker Como ven, están pariendo huevos, lo cual no es normal así tan rápido Algo mal va a pasar y proteger el huevo, ¿dónde está el huevo, por cierto? Como ven acá hay un generador de oro, entonces hay varios generadores y eso nos permite negociar Negociar con el... ¡Ey, no vienen, no vienen, no vienen! ¡Ey! Luffy Bueno, como podemos ver Luffy Se le fue el internet o algo así Pero en total nosotros seguimos con la partida Como quedamos nos venían Y tenemos que defender Nos quitamos aquí en la partida Y nos tocó solo defender esto Porque Luffy nos dejó Aficar en la partida, lo cual no puede ser así O máximo se le fue el internet, como ya digo Nos matamos a este Persona No, me está matando, me está matando Lo cual no puede ser correcto No Con la mano, con la mano, con la mano, con el puño y la mano ¡Wow! Lo durmé con la mano Perfecto Espero que no se... ¿Lo... lo maté, es cierto? Sí, parece que el... El único huevo que han construido es el naranja No lo ha matado del todo Así que... Lo que queremos será... Cogernos una espada Después... Nos crafteamos la armadura Que sería muy sencillo Nos acaban de destruir el huevo Perfecto Pero... ¡Suscríbete al canal! Y se te petó el server Bueno, y ahora lo que tenemos... Ahora lo que tenemos que hacer es coger el aire Esta es la primera partida que se fue a Diego O sea, lo que es esto Este, la armadura 1, 2, 3, 4, así Bueno, ahora lo que esperamos este... Es que nos cargue esto Y nos ponemos la armadura Nos la colocamos Nos la colocamos Nos hacemos la espada Nos hacemos esto por aquí 32 exactos Cogemos esto Vamos a por los azules No sé Ahora, lo que tenemos que hacer Nos es el pico Y este... Este es el pico Y la... ¿Y cómo es que? Puede ser que en esta partida No haya hacker No, no Aquí no debe haber un hacker Ya viene con los hacks Bueno, ahora nos hacemos Lo que serían los bloques Lo único que falta Y ya Ah, y la comida también Repartimos esto por los bloques Ya, listo Y ahora... Y ahora lo que tenemos que hacer Es ir con Luffy A destruir el huevo Al otro equipo Así que... Ya nos vieron hace rato Así que lo que tenemos que hacer Es puente así Bueno, entonces vamos a dejar Este... El huevo así sin cubrir A lo pro Y entonces ahora vamos a dar Pero golpeé acá Con alguien aquí Que se... Bueno, más bien Me tienes que ayudar Bueno, me mataron Así que otra vez Voy a usar lo que es La mano con empuje Luffy no sabrá Porque se... La mano con empuje 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 Lo empuje Lo empuje Lo empuje Toma, toma manzana Viste Y la mano La mano No, bien, bien, bien Bien, bien rápido Bien, bien rápido Que no tengo un estrellito No tiene nada Ni nada Lo robé el aire Lo robé Y... 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 Bueno, como ven Este... Luffy parece que destruyó El huevo ya Entonces lo que vamos a hacer Es ir por otro equipo Luffy ya se lo destruye ¿Cierto? Bueno, entonces Ahora nos hacemos Lo típico ya Y esperamos Y esperamos Y ir al centro Esperamos ir al centro Y esas cosas Para conseguir Este diamante Y hacer un generador De... Y si Entonces nos hacemos Lo que son los bloques Así Wui, wui Ven acá Oye, esta parte Oye, ven acá Pero esta parte No es que está No, no, no Eh... Bueno, de pronto Déjame ver que ganó Eh... 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 Si ganó Overpower Con razón Porque, o sea Normal que la armadura Este encantada Ni la espada Ni el pico Ni nada O sea Ay... Ahí está Ahí está el pico Dale, dale Bien, bien, bien Bien Ahora déjame hacer Manzanas de oro Oye Creo que Creo que no me dieron La manzana La manzana De oro creo que vale Uno de oro ahora Porque creo que no me tope Si, si, si Bueno, espera No, güey Qué barato, güey Eh, eh Eh, eh Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate No Sí, bueno Yo voy por este Por este Vamos los dos, vamos los dos Vamos los dos Ey Dejamos nuestra isla sola Más bien Eso es un peligro Pero nadie se Ey, eso es un peligro Porque mientras matemos a esta gente Pero pueden ir al centro Ni nada Al centro Se comunican con nuestra isla Y no Eso es preocupante De tanto hacker Que hay aquí en Cuba Verdad, eso se lleno de Ay Easy Oh, uy Y voló Bueno Eh, bueno Vamos con nuestra isla Rápido, rápido Que estamos dejando El huevo Cuánto vale la obsidiana Eh, vale 10 por cada Aunque creo que esta OP Así que creo que es más barata Overpower Eh, con oro, con oro Con oro, consigue oro Sí, pero me está haciendo manzanas Eh, pero Hay uno del equipo naranja Que se me escapó Vamos aquí Que hay al centro Para este Y cuatro Más bien Tú que sabes Que el equipo naranja Está escondido Pero bueno Entonces vamos Ahora para el Ahora vamos Para el centro Para conseguir iron Y hacernos buenas cosas Que también Que iron diamante Esa vaina Y nunca mate Yo te ayudo Eh, esto es para ahí Esa mano se muere Y vale Es que no es que Esa mano está Eh, mira Un iron Un iron No, ese hay que bajarlo ya Ese hay que bajarlo ya No sé cómo matarlo Yo tengo Muchos bloques Demasiado Yo voy a hacer En la envolvente Vale, vamos a hacer Vamos a jugar A lo profesional Ahora le vamos a hacer En la envolvente Bueno, no sé No sé una cosa Tiene flecha Tiene flecha Bicha, qué Están chetados Ellos conseguen Ay, no Van por nuestro huevo No No, no sé Eh, si quieren Me tiro Eh, tira Tira el iron Tira el iron Tira el iron Deck the halls With boughs of holly Fa-la-la-la-la La-la-la-la Tis the season To be jolly